El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha decidido acabar de una vez por todas con todas las guerras abiertas que existen en su partido. Unas guerras abiertas que afectan directamente a la Comunidad de Madrid y, por tanto, a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad. Así pues, desde los últimos meses hemos podido ver cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrentaba al líder de los populares, Pablo Casado, por aquel momento, en una cuestión de liderazgo del Partido Popular dentro de la propia capital española. Una cuestión que ahora ha cerrado definitivamente Núñez Feijó, estableciendo el 20 y el 21 de mayo como la fecha límite para celebrar el Congreso extraordinario que llevará a Ayuso a convertirse en la nueva presidenta del Partido Popular en Madrid. Un guiño, nuevamente, del presidente gallego hacia la presidenta madrileña, que no sólo implica la victoria de Ayuso en Madrid y sobre Pablo Casado, sino que también demuestra la buena sintonía que tiene la actual presidenta con el nuevo líder del Partido Popular.